Oh no, oh Dios Dime por qué, dime para qué No puedo más, no Oh no, ya no es igual que ayer Sé que ya no hay vuelta atrás, quisiera ser el cielo Para seguir recordándote cuánto te quiero Hoy el mundo se me cae, pero fuerzas no tengo Y es que me haces falta tú Si un día te hice sentir mal, te juro, no fue en serio Perdón si un día te fallé, juro, no quise hacerlo Siempre te recordaré, en mi corazón te llevo No hay nadie mejor que tú ¿Y cómo olvidarlos? De todo me acuerdo Regaños y abrazos, tus risas, tus besos, tus ojos bonitos ¿Qué te haces de raro? Lo llevo conmigo ¿Y cómo olvidarlos? Todo de repente se terminó Ya no habrá más besos y abrazos, no Ni cuándome en ti cuando todo empezó Así nada más, ni siquiera un adiós ¿Y cómo olvidarlos? De todo me acuerdo Regaños y abrazos, tus risas, tus besos, tus ojos bonitos ¿Qué te haces de raro? Lo llevo conmigo ¿Y cómo olvidarlos? Todo de repente se terminó Ya no habrá más besos y abrazos, no Ni cuándome en ti cuando todo empezó Así nada más, ni siquiera un adiós No, 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 no Cuando te acaricie, esa última vez, en serio nunca pensé, que no te volvería a ver, no. Y cómo olvidarlos, de todo me acuerdo, regaños y abrazos, tus risas, tus besos, tus ojos bonitos, que te haces de raro, no llevo conmigo, ni cómo olvidarlos, todo de repente se terminó, ya no habrá más besos y abrazos, no, ni cuéntame a ti cuando todo empezó, así nada más, ni siquiera un adiós, ni cómo olvidarlos, de todo me acuerdo, regaños y abrazos, tus risas, tus besos, tus ojos bonitos, que te haces de raro, no llevo conmigo, ni cómo olvidarlos, todo de repente se terminó, ya no habrá más besos y abrazos, no, ni cuéntame a ti cuando todo empezó, así nada más, ni siquiera un adiós. Sé que ya no hay vuelta atrás, quisiera ser el cielo, para seguir recordándote cuánto te quiero, hoy el mundo se me cae, pero fuerzas no tengo, es que me haces falta tú, si un día te hice sentir mal, te juro, no fue en serio, perdón, si un día te fallé, juro, no quise hacerlo, siempre te recordaré, en mi corazón te llevo, no hay nadie mejor que tú. Sé que ya no hay vuelta atrás, quisiera ser el cielo, para seguir recordándote cuánto te quiero, hoy el mundo se me cae, pero fuerzas no tengo, es que me haces falta tú. Oh, 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 oh Gracias por ver el video.